¿Somos el mejor país del mundo o somos una república bananera? Interesante pregunta. Por allí algunos ponen en sus redes sociales vivo en el mejor país del mundo en relación a la Argentina. Yo también pensaba eso, pero bueno, a ver, desde que tengo uso de razón siempre hemos estado mal en la Argentina. Yo nací en 1984, cumplí 40 años. Tengo casi la edad de la democracia, un año menos. Tiene 41 años la democracia. O esto que se llama partidocracia demoliberal, quizás. Para mí la democracia es otra cosa. Es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Esto no es democracia, yo no lo considero democracia. Es una ficción democrática en todo caso. O sea, hacemos como que funciona todo, pero en realidad no funciona nada. Bueno, la gente no puede comer, no puede hacer una vivienda. Tiene que pernoctar en la calle. No tiene trabajo. Esto para mí no es democracia. Pero bueno, la pregunta era esa, la del comienzo. ¿Somos un país de lo más adelantado del mundo? ¿Somos el mejor país del mundo para vivir? Como ponen muchos en redes sociales, en su biografía. O en realidad somos una república bananera. Una de esas repúblicas atrasadas, del quinto o sexto mundo. Que no sirve para nada. Una republiqueta, como se dice habitualmente. Desde que tengo uso de razón. Siempre estuvimos mal en la Argentina. 89. Saqueos. Hiperinflación de reguladores funcionarios. El padre, en teoría, de la democracia. Saqueos. Después, los despidos de Menem. En el marco de políticas liberales parecidas a estas que tenemos hoy. Después, a mediados de los 90, efecto tequila. Otro cimbronazo que implicó un duro golpe para los argentinos. Ya después la cosa se fue desmejorando. Con De la Rúa. Que era una mezcla entre progresismo y derecha. Una cosa increíble. De la Rúa y compañía. Había gente de la Alianza. Que eran del Frepaso. Era gente sabida del peronismo. Después van a estar con el quinerismo. Todo se recicla en la Argentina. Se fue desmejorando. Fue a peor la cosa. Lo tuvieron que llamar a Cavallo. A Domingo Cavallo. Que todavía sigue hablando. Sigue vivo. No lo queremos matar. Pero bueno, callate Cavallo. La verdad que se siente bastante mal al país. El padre de la criatura. El padre del plan de convertibilidad. Que era como un paso a medio camino. A la dolarización. Viene el Mingo Cavallo. No puede encaminar la nave. O no lo deja. Bueno, como fuere. También. Muerte, represión, saqueos. 2001. 20 de diciembre. Después viene el quinerismo. Con el que muchos se ilusionaron. Bueno, esto es una transversalidad. Es algo nuevo. Es un tercer espacio. Que no tiene que ver ni con el peronismo. Ni con el radicalismo. Era un espacio nuevo. Un gobernador que venía del sur. De Santa Cruz. Como Néstor Kirchner. Que había apoyado todas las reformas menemistas. Y se había beneficiado de ella. Por ejemplo, el tema energético. El tema YPF. Bueno, era la panacea eso. El que se oponía. Era fascista. Estaba con la dictadura. Te decían de todo. Y vos estabas a favor de la desaparición de gente. Seguramente, seguramente, si hubieras vivido en esa época, hubieras usurpado casas y tomado de rehenes a personas y a bebés. Te decían de todo. Estaba de moda eso. Somos muy así maniqueos los argentinos. Bueno, funciona algún tiempo. Ya para el 2008 comienza el conflicto con el campo. Era evidente que el plan no funcionaba. Que era solamente para salir el del kirchnerismo. Era para salir del más profundo de los pozos al que habíamos podido llegar, que era el 2001. Y después de la devaluación, tuvo la economía un repunte, producto de la soja a 600 dólares, etc. Pero no se hicieron las reformas necesarias para volver a tener trabajo. Comienzan los planes sociales. A partir de la crisis del 2001, planes sociales que se van incrementando. Más gente que cobraba por no trabajar. Y no era que no quería trabajar. Quería trabajar, pero no tenía otra alternativa porque no había trabajo. Desde el 2010, dicen los analistas privados, que no se genera empleo en la Argentina prácticamente. Sí se genera empleo estatal. Y en algunas provincias casi todo tiene que ver con el empleo estatal. Pero bueno, eso termina eclosionando. Es reelecta, no obstante, la fórmula kirchnerista. En este caso, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque muere Néstor. Muere Néstor. Primero gana Cristina, después es reelecta. Bueno, la cuestión es que también termina mal. El kirchnerismo termina en 2015. Después va a llegar el macrismo. Pero termina mal porque la gente se había cansado. Muchos dicen, bueno, se cansaron de vivir bien. La gente se quejaba de llena. No, mentira. Ya había muchos bolsones de pobreza que eran usufructuados por los famosos punteros. O como se le dice en la provincia de Buenos Aires, manzaneras. Muchas son las mujeres que manejan este tipo de armados de pobreza. De gente muy necesitada que la llevan a las marchas. Van a los actos. Son también, en muchos casos, barrabrabas de los equipos de fútbol. Sirve para todo. Gente que lamentablemente se la maneja, se la llevan colectivos. Eso es el 2015. Por eso gana Macri. No era que era un iluminado Macri. Gana porque la gente ya no aguantaba más. Bueno, después viene Alberto Fernández que teóricamente venía a solucionar todo lo malo de Macri. Y está bien, lo agarra la pandemia. Pero todas las decisiones que toma son erráticas. Incluida la de no activar a tiempo Vaca Muerta. Porque eso fue culpa de Alberto. Ahora, mi ley no hizo nada. Pero fue culpa de Alberto. Sí, tema género. Tema, bueno, esto de la X. Documento no binario. Hablar con la X. Sudor marica en el escenario. Pero lo importante para la gente es el derecho de los trabajadores. En serio, no. Continúa el pobrismo. Continúa esto de los planes sociales. De repartir lo que no había. ¿Cómo hace para financiarse el país? Y tomando deuda. Macri había tomado deuda. Pero toma más deuda el gobierno de Alberto Fernández. Para financiar esa política redistributiva. Que de alguna forma tenía que ser financiada. Porque todo lo que uno quiere hacer en política. Tiene que salir de algún lado. Si no, ¿dónde salen los recursos? Y no se le sacó a los más poderosos. Acá por el puerto, por los puertos de la región. Seguían pasando las multinacionales y todas sus ganancias. No se tocó esos intereses. Vicentín no se armó la empresa estatal que se iba a armar. Se sacaba de la misma teta de siempre, ¿no? Que es la teta de los contribuyentes. Bueno, así viene mi ley. Digamos, y ahora estamos tambaleando. Un gobierno que ya tiene lo que tenía que tener. O decía que tenía que tener. Esas famosas herramientas de gobernabilidad. Dígase ley bases. Dígase DNU que viene funcionando desde... Que justamente fue presentado como decreto de necesidad y urgencia por el oficialismo. Tiene reforma laboral, tiene todo. Quizás disminuida puede ser, pero tiene todo. No activa la economía. Estamos tambaleando, ¿no? O sea, esto que estoy contando parece una novela prácticamente, ¿no? De varios capítulos con algo recurrente, cíclico. ¿Esto es propio del mejor país del mundo? ¿O es propio de una republiqueta berreta de cuarto o quinto orden? Y es para pensar. A lo mejor somos el país del mundo, el mejor país del mundo. Tenemos la mejor gente, los mejores recursos humanos. Pero los políticos no. Que también son argentinos. Porque, a ver, muchos dicen, no, los políticos... Y son argentinos los políticos. Los policías son argentinos. Los sindicalistas, los empresarios son todos argentinos. Ahora, yo soy de los que piensan que hay que seguir siendo positivos y apostar a este país. Es apostar a generar valor agregado en este país para poder brindar fuentes de trabajo, para poder hacer que funcione el círculo virtuoso de la economía. Generando consumo, primero con la producción, después poniendo plata en los bolsillos, después generando consumo. Y funciona la rueda, digamos, ¿no? El famoso círculo virtuoso de la economía. Ahora, eso es un anhelo. Es lo que quiero yo, es lo que quieren muchos más. Pero hay muchos que, evidentemente, quieren la Argentina como un país de cuarto quinto orden. No quieren que sea una potencia, el mejor país del mundo. Porque si quisieran que fuera una potencia, deberían unirse todos como pasó en Brasil. Brasil, independientemente de la ideología, no estoy citando un país de Europa, un país de lo más adelantado del mundo. Estoy citando Brasil, hermanos nuestros, poco más grande Brasil, obviamente en territorio, poco más de gente, pero con una clase dirigente o una burguesía, si uno quiere hablando en términos marxistas o materialistas históricos, que se puso los pantalones largos, puso las barbas de remojo y dijo, tenemos que ir para allá. Entonces salieron los cafetaleros con los industriales, con el ejército, con la iglesia, con los del campo, con los de la clase B, todos. Vamos para allá. Se puede mover un poquito para acá, un poquito para acá, el modelo económico, pero hay políticas de Estado y hay una visión del horizonte, justamente estamos en Radio Horizonte, una visión del horizonte al cual hay que llegar, que es el progreso del país. Como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Orden y progreso. Consigna decimonónica, positivista si uno quiere, pero es la que debería apostar la Argentina. Yo quiero ser eso, yo quiero ser el mejor país del mundo en serio. Republiqueta de cuarto orden, no. Gracias.